Hola, aquí está mi gato Romeo. Voy a decir los saludos. Que fueron mis primeros y vamos a decir un saludo a Edna. Hola, salúdame porfis. Hola, ¿cómo estás? Aquí está Romeo, te mando saludos. Hola. Ah, creo que Zapata algo que le encantó el gato. Y aquí está otro saludo para él. Hola. Y el último que igual dijo que el gatito a ellos tres va a decir hola. Adiós.